Música Bueno mi gente ha comenzado la biblioteca del género por los duros del género y hoy tenemos un special edition tenemos a los tres hijos de las tres leyendas de la música urbana el hijo de Piro, el hijo de Vico Silla, el hijo de joven DJ opinando referente a la tiradera de Piro hacia Vico y hacia joven vamos a ver lo que los tres opinan en la vía telefónica Bueno mi gente tenemos en línea telefónica a Manuel el presidente hijo de una de las leyendas de la música urbana el hijo de Piro Guillén lo tenemos en vía telefónica primero que todo, saludos Manuel ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Vamos a empezar primero sabemos que tú cantas sabemos que cantas reggaetón también que cantabas diferentes tipos de música antes de que te haga la pregunta que todo el mundo quiere que te haga ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo nuevo que viene como cantante? Mira, estamos trabajando fuerte con muchos temas hace poco salimos con el tema de tus fotos el 30 de junio salimos con el remix del tema te perdí que ha sido de la grado del público un featuring con Gary Clan Robin, D&D y Drago un tema que a la gente le ha gustado bastante y pronto venimos con el tema adulterio ¿Eso es otro tema de los dos que me mencionaste? Sí, el tema adulterio viene próximamente es un tema mío solo que te auguro que va a ser un éxito ¿Suena... el título suena un tema como... comercial, ¿verdad? como que este... positivo ¿o de qué se trata el tema? Bueno, un tema... un poquito diferente a lo que hago normalmente es un... un reggaetón que... para que la gente se lo disfrute lo baile y... mucha gente se va a identificar con él va a salir pronto cuando la gente lo escuche va a entender el porqué del... Ah, ok, ok, ok ya entendí, ya entendí, ya entendí bueno, ya entendí, ya entendí ya entendí yo me fui por otra línea yo me fui por otra línea pero tranquilo, ya entendí este... este... bueno, Manuel tú sabes por qué estás aquí en la entrevista eh... tú sabes que tu papá Pico eh... Rubén DJ pues son unas leyendas entre ellos pues quizás da un poco de diferencia pero hacia el público pues pues todo el mundo los conoce como son unas leyendas, ¿verdad? este... eh... cada cual es lo suyo eh... tu papá hace poco sacó una tiradera o... un desahogo como quieran llamarlo, ¿verdad? este... eh... eh... ¿qué opinas de... de esta controversia de tu papá este... que está haciendo en estos momentos que... que él prácticamente la nueva tiradera porque no hay tiradera en estos momentos en el género eh... ¿qué opinas referente a eso? mira, yo entiendo el punto por el cual él hizo esa tiradera hay una historia dentro del género que no se puede borrar eh... y eso es prácticamente lo que lo que han estado haciendo en los pasados años eh... existe una historia del underground que es la que no se cuenta claro que es donde está mi papá dentro de la historia y la historia que han contado es... muy distinta a la real que... prácticamente están sacándolo completamente de la historia no... no mencionan y lo hacen con premeditación alevosía y muchas cosas que sucedieron en esos... en estos años que fue la razón por la cual mi papá ha desaparecido de la historia ok o sea... eso no lo cuentan sabes que tú piensas que... que tu opinión es que quizá hay gente que han desaparecido a tu papá de la historia de... bueno todo esto es lo mismo ¿verdad? desde Rasta ahora ha sido siempre la misma persona es el mismo género es la misma cosa somos todos de aquí pero tú piensas que a tu papá lo han sacado de la historia ¿por qué razón? si... si... si los discos los discos no mienten los videos no mienten tu papá siempre lo han mencionado ¿verdad? que es parte como tengo ahora mismo aquí cuando veas la entrevista tengo aquí un CD donde sale un nombre de todos de todos los cantantes de la historia ¿por qué razón tú piensas que pueden sacar a tu papá de la historia? mira yo he tenido la oportunidad de escuchar varias entrevistas de los colegas cuando hablan acerca de la historia y en ningún momento mencionaron a mi papá mencionaron a otros exponentes que estuvieron dentro del género pero mucho después de que mi papá saliera de que mi papá entrara al género ok y en ningún momento mencionaron a mi papá al igual que en las entrevistas que he visto escritas alrededor del internet en ningún momento se menciona el nombre de Proyayem en la historia pero por lo menos tú entiendes y tú sabes creo que tu papá te ha contado quién fue él en su época tú sabes quién fue él quién es él ¿entiendes? tú sabes yo pienso que tú lo sabes y tú sabes y creo que creo que por lo menos tú lo sabes ¿entiendes? y yo creo que tú sabes que quizás la gente puede entender que lo están sacando de la historia pero tú tú tienes a tu papá vivo tú sabes lo que tu papá te ha dicho tú sabes seguro que sí yo lo sé pero la gente también tiene el saber y eso es lo que él está defendiendo él está defendiendo su lugar dentro de la historia ok ese es el punto tuyo de esta controversia que lo que más va a entender es que el punto tuyo es que lo están sacando de la lista de todos aquellos que pusieron crédito de arena lo están sacando de la lista exactamente existe un legado que no se puede perder ok ok menciona menciona la canción más que te gusta de tu papá la canción que no me gusta hey wow hace poco sacamos un tema que lo hicimos los dos juntos que se titula soy ok pero además de ese tema que para mí fue un honor grabar ese tema con mi papá claro el tema no lo ha vuelto es el bueno el que de verdad me gusta no lo ha vuelto y pero te bandera ok 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 bueno manuel gracias por la oportunidad que me estás dando de entrevistarte de dar tu opinión frente a esta tiraera o a esta controversia que se está dando con tres leyendas de la música urbana para que tú veas como yo los llamo yo los llamo tres leyendas de la música urbana yo sé quién es tu papá entiendes y cada cual pues tiene lo suyo tú me entiendes gracias por la oportunidad nada seguimos para adelante y suerte éxito en tus nuevos proyectos que sé que le estás metiendo seguro que sí gracias a ti por la oportunidad y a la gente que recuerde que me pueden seguir a través de Manuel el presidente en Facebook y M underscore presidente en Instagram duro y vamos para adelante siempre dale hermano cuídate gracias a ti bueno mi gente ahora tenemos el línea telefónica al hijo de otro de las leyendas de la música urbana al hijo de Rubén DJ Mr. Diamond el dinámico dímelo Diamond todo bien todo bien mano antes que te haga pues la pregunta verdad que ya sabes por qué estás aquí primero que todo que estás haciendo nuevo que sé que también cantas que tienes nuevo en la música tú sabes que estás haciendo nuevo ahora mismo pues estoy preparando mi segunda producción que es un barrio arte el disco que se llama Tras Platino pues esta vez es una parte el primero lo puedes buscar en YouTube así mismo Tras Platino el álbum Mr. Diamond y va a aparecer ahí está corriendo y estoy trabajando con mi producción Mr. Diamond hasta ahora que ha salido tenemos el nombre de recursos mensuales duro duro tú sabes por qué te estoy entrevistando esto es un special edition ¿qué opinas de la tiradera que Piro Guillén que es otro de los cantantes de la música urbana pues le hizo a tu papá y también le tiró a Vito Cina ¿qué opinas referente de eso tú sabes tres legendas de la música urbana ¿qué pasa cabrón? eh Dari te pregunto ¿esto es una tiradera o el suspiro cantando de ser feo? no sé dime dime tu opinión porque ¿qué malo? no sé bueno yo no tengo por otra breve a tirarle a los grandes leyendas a los chicos y mi papá Rubén DJ ellos sí marcaron historia y ellos sí me ganaron el respeto mayormente de la gente y del público tú lo entiendes claro y la realidad yo escuché yo escuché o sea escuché o sea la de Piro esta última se sacó y el tiempo atrás no lo usé rapear el dejo el cogera tiene que funcionar el hijo de Piro está hablando con el lorito y él nos dice que él hizo esa tiradera porque él piensa su opinión es que 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 Rubén DJ Vico y quizás los demás cantantes no le pude preguntar bien quizás pues los demás artistas de esa época o las personas están haciendo no sé por qué razón pero que están haciendo que el nombre se desaparezca de la historia del género y yo te pregunto por qué tu papá va a ser por qué tu papá no quiere si es que sabe por qué tu papá no quiere es que es que por lo que yo no he sentido a papi ya ni me interesa a él o sea papi le respondió una y ya dios mira que si digo si Piro va a seguir tirando que si esto no se haga pero yo no voy a responderle aparte de que si él es tan grande como dice entiende la gente se va a aportar de él mi papá no tiene que mi papá no viene al mundo para decirle no hablen de Piro J.M toda mucha gente en el mundo hay que respetan y siguen a mi papá por el gran artista que fue y ahí va a ser igualmente a Vico sí o sea lo respetan y lo siguen porque la gente no habla de Piro J.M porque no se acuerdan de él no hay que historia o sea que tú piensas que lo que está diciendo el hijo de Piro que es mentira que lo quieren sacar de la historia no es que sea mentira porque es como que digo ahora es inevitable que por el papi no le está metiendo el pie a nadie ni mi Pico sí que yo sepa tampoco le está metiendo el pie a nadie pero cuando el Pista realmente marca la historia la gente se va a acordar de ella por ejemplo por un ejemplo que papi papi no lo está diciendo pero que papi diga no no escuchen a Piro J.M no escuchen que eso no va a pasar que mi país no controla el mundo la gente escucha lo que quiere escuchar y la gente en su momento escucha a Ruben D.J y a Vico sí no se acuerdan de Piro J.M es lo que estoy viendo porque incluso están los comentarios locuros ¿Quién es quien es Piro? claro o sea que tú piensas que es mentira de que le están poniendo el pie a Piro eso es mentira eso es mentira él está él está haciendo un hombre de fantasía Piro está creando victoria que la gente lo quiere decir nadie lo detiene porque está hecha y vuelvo y te digo que si cantó y llegó a unas cuantas personas pero a la masa ahí en Pesca y enmarcó la historia con el Ruben Dijenio y por qué te pregunto mencióname una canción la canción que más te gusta de tu papá yo tengo varias escuelas el alcohol feliz navidad el sombrero no varias bueno Daimon gracias por la oportunidad de entrevistarte prácticamente volvemos aquí en la sesión de la biblioteca de Género a hacerle una historia porque estamos entrevistando a tres hijos de las tres leyendas de la música urbana eso quizás nadie lo ha hecho tú me entiendes y cada uno pues da su opinión gracias por la oportunidad y esperen espero pues que que sigamos con la entrevista después acuérdate que tenemos lo de la biblioteca de Género la entrevista de los urrutia seguro que sí pronto por ahí en los turos de Género la entrevista de los urrutia esperada estamos con el turismo y el cari dale gracias Daimon dale papá tenemos en línea telefónica a otro hijo de una de las leyendas de la música urbana a Lups el hijo de Vico sí dímelo Lups dímelo dímelo ¿todo bien? ¿qué tal? ¿qué tal? sí todo cheating ahora mismo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está ahora mismo? ¿dónde está ahora mismo? ahora mismo en Harlem Harlem, New York yo yo ¿está grabando? ¿está grabando por allá? exacto estamos grabando canciones álbum video muchas cosas ¿qué es lo nuevo que estás haciendo ahora mismo? que todos sabemos que cantas bien duro también tú sabes que le metes también al rap al hip hop a ese estilo que estás haciendo ahora mismo sí de todo en verdad bajas a la página de Lups L-O-B-Z Lups y ahí lo encuentras todo ahora mismo hay un proyecto de episodio que lo basta con el episodio 1 a 1 es como una historia se siente bien película y Earth se llama mi lengua por favor cuando tengan tiempo ahí lo tienen en YouTube eso es eso es lo que estoy haciendo es seguir grabando muchos videos agravando muchos videos bueno Lu ya tú sabes por qué estás en en este especial edición de la biblioteca de género por la controversia que hay de Piro Yen que es un cantante de la música urbana de rap de una de las leyendas de la música urbana de los tiempos de antes y pues Piro le acaba de tirar a dos leyendas de la música urbana que es a Joven DJ y a tu papá Vicocín ya yo entrevisté al hijo de Piro entrevisté al hijo de 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 que opina de esta tirajera que la escuchaste me dijiste que era vieja que la escuchaste que opina de esta tirajera eh que opina mano bueno la escuché la escuché completa y honestamente primero que nada no no sé quién es Piro eh yo no lo conozco no yo naturalmente no conozco mucha gente del género claro y eso lo he dicho un montón de veces pero honestamente cuando algo bien controversial pasa siempre es con alguien que yo usualmente conozco y que tiene un conocimiento o por lo menos un respeto que es dura algo que lo mantiene ahí me sigue con la gente hablando que son canciones que están sacadas honestamente con todo respeto yo no nunca supe nada de Piro me estoy enterando de él como persona no sabía que existía y por fin ahora con esta canción obviamente es que voy a enterar y voy a aprender que es Piro ok 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 básicamente no sabías de Piro ahora después de grande es que sabes de Piro exacto ok ahora es que yo nunca he escuchado de Piro y la canción como tal como artista no me gustó no es WIC como fanático de hip hop como fanático de las batallas de los MC pues que es la que ese es tu la un fuerte que opina que ese es tu la un fuerte exacto honestamente no no tienes que ni faltarle respeto a la gente para ser un gran no sé un gran ok un MC de acá afuera ok ok y él lo trató y él como quiera lo hizo y no para mí que no le salió no no entretiene no trató de hacer muchas cosas musicalmente como que mira que hace la pista pida pero sonó como no sé como como muchos anuncios como comerciales que es lo que quiere que está acá el hijo de de Piro Jem que lo entrevisté antes que a ti pues él pues yo le hice la pregunta yo le dije ¿por qué tú piensas que tu papá está haciendo esta tiradera y él dice que eso fue lo que él dijo él dice que tu que tu que joven DJ y tu papá que prácticamente siempre han querido ponerle el pie a Piro Jem para que nadie sepa quién es quién es quién es este Piro Jem yo te pregunto a ti ¿por qué tu papá que ha ganado hasta Grammy que que ha sacado muchos discos porque tu papá porque tu papá quiere más pregunto yo verdad no sé porque tu papá quiere más y al querer más quiere este parar este ¿cómo te explico? este ocultar una historia de Piro Jem que es una leyenda de la música urbana ¿sabes? Jem soy yo no sé te pregunto eso es lo que dijo el hijo de Piro que él dice que él dice que tu papá y Rubén que siempre han querido tapar la historia bueno yo creo que todos los raperos todos los que entran en este género que está acá afuera que yo se maté acá afuera claro me imagino que Puerto Rico es igual este tú quieres ser el mejor y había había una contra entre los mismos Rubén DJ y Bocic claro y se trataba de esto mismo yo quiero ser el mejor yo quiero ser número uno y a veces en esta industria hay gente que se queda en no sé en un lugar donde no quieren estar donde quisieran estar más arriba o más conocido o más pero lamentablemente somos muchos artistas ahora mismo yo mismo tengo que batallar con eso todavía yo sé lo que es eso todos los artistas de los hijos de artistas saben lo que es eso claro es como que para mí es sí un pico sí nunca tiene intenciones malas tampoco esa es otra cosa para mí la tiraera la razón es que nos hace sentido la tiraera es por qué porque mi pico sí abrió la boca porque yo que venía que abrir la boca y decir algo cuando cuando Puerto Rico el país de nosotros nos estamos envolviendo tanto con la violencia con la violencia con el sexo la tiraera quien ganó quien ganó mira él se tiró a este dijo esto a la mujer es como que nos envolvemos tanto con esas cosas que eventualmente el maestro el papá quiere que entrar y decir algo ¿no? para mí lo cual es el propósito de la tiraera de sexo no hace sentido para nada ¿por qué? ¿qué? que hablando el cacique casi que murió mira no tienes que ni no digo nada no digo nada que de peso no digo nada de peso y como artista artísticamente la pista nos impresiona y el concepto de la canción no no le encontré nada muy muy interesante en realidad obviamente voy a apoyar la paz lo digo pero también como artista también voy a apoyar el artista claro bueno gracias por por tu opinión ¿verdad? aquí por la biblioteca de género que esto es un especial que yo que yo nunca lo hago pero pues pues como tengo conexión con los tres hijos de unas leyendas de la música urbana pues ¿por qué? acostumbrate porque actualmente pues va a pasar y yo me tengo que acostumbrar también te pregunto te pregunto te pregunto para terminar ¿quién le mete más cabrón? ¿juven DJ piroguien o vicocín? vicocín obviamente eso es muy y yo no tengo que ser mi hijo claro claro bueno no tengo que ser mi hijo yo como como fanático de hip hop lo digo bueno Lu gracias por la oportunidad ya tú sabes cualquier cosa estamos aquí en la orden con los duros de género la biblioteca del género gracias por la oportunidad por tu opinión referente a esta tierra gracias a ti gracias dale dale